La Iglesia de Jesucristo Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas, te metiste en mi mente, con lujuria en tu mirada, yo acabé tu deseo, en tu boca y en tus besos, como un niño inocente, creí que tú me amabas, sin saber que en otra mesa a otro idiota engañabas, buscaré otro amor que no me dañe como tú. Buscaré otros labios que me mecen sin veneno, buscaré otra flor que no me dañe sus espinas, como las tuyas que dejaron mi alma herida. Buscaré otro amor que no me dañe como tú, buscaré otros labios que me mecen sin veneno, buscaré otro amor que no me dañe como mentiras, como las tuyas, mujer de mentira. Buscaré otro amor que no me dañe como tú, buscaré otros labios que me mecen sin veneno, buscaré otra flor que no me dañe como tú. Buscaré otra flor que no me dañe como tú, buscaré otra flor que no me dañe como tú, buscaré otros labios que me mecen sin veneno, buscaré otra flor que no me dañe como mentiras. Los labios que no me dañe como mentiras que no me dañe como mentiras me dañe como mentiras. Yo no sé qué te propones, siguiendo estado de vida Haciendo daño y lastimando sus sentimientos Deja de jugar con él y amará con tus mentiras Deja de mostrarte, deja de amosar a nadie y nada sacarías Quédate con él, él sí te ama de verdad Quédate con él, él te valora más Quédate con él, aunque tú paraste Es porque no eres sincera, sin amor, sin suerte Quédate con él, a mí me encanta Quédate con él, ya no me busques más No vale que me engañes, dime si en tu alma Que no traiciones conmigo, soy su hermano, basta ya Que no traiciones conmigo, soy su hermano, basta ya No vale que me engañes, dime si en tu alma Quédate con él, él sí te ama de verdad Quédate con él, él te valora más Quédate con él, aunque tú no lo verás, es porque no me harás sincera Con el amor, con el amor, él te ofrece Quédate con él, a mí me encanta Quédate con él, quédate con él, quédate con él, ya no me busques más No vale que me engañes, dime si en tu alma Que no traiciones conmigo, soy su hermano, basta ya Que no traiciones conmigo, soy su hermano, basta ya Basta ya No vale que me engañes, dime si en tu alma ¡Suscríbete al canal!